Hola mis adorables dementes por los tops, acabo de comprarme mi casita. ¡Bien hecho! Así es, ya que después de trabajar 50 años en YouTube, finalmente pude ahorrar un par de dólares. ¿Cómo? ¿Solo eso? Así que me compré esta casita. ¡No te ríes! ¡No te ríes! Bueno, al menos tendré un lugar donde dormir, porque en la casa de mi mamá no puedo meter a las nenas para hacer el sinrespeto. Ahora sí que lo voy a gozar. Como no tengo más que decir, empecemos con este divertido top. Necesito un doctor urgente. Eso fue lo que pensaron estas hermosas mujeres que estaban caminando tranquilamente por esta avenida, pues de un momento a otro, un muchacho se les acerca para darles un ramo de rosas. Oh, bueno, eso era lo que ella pensaba. No obstante, cuando avanzó unos metros, volvió a ver al mismo chico, por lo que lo deja muy confundida. Pero mucho peor es cuando vuelve a avanzar unos metros más. ¿Qué te importa? Cinco minutos más tarde. Gracias por el apoyo. Tengo mi botón de play. ¡Sí! ¡Tengo 100.000 suscriptores! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Gracias! ¡Ey, Malvina! ¡Ey, Malvina! ¡Ey, Malvina! ¿Qué está pasando aquí? Esto es una locura ¿Cómo es posible que esta persona se duplique? Para mí, es una falla de la ma... Sin embargo, a esta chica también la dejaron muy confundida ¿Qué le pasa a ese estúpido? Tres ricos doritos después ¿Quieres venir a la fiesta conmigo? Tú camina tranquila, segura de ti misma No puede ser, mejor hubiese aceptado el traguito Este video llega gracias a... Acabo de abrir un canal de YouTube Donde te muestro cómo monetizar y crear videos virales Si es algo que te interesa, anda a seguirme inmediatamente, mi rey ¿Estás loco? Por supuesto que no Delicioso Es lo que dijeron estos señores Los cuales estaban por este parque realizando sus labores Hasta que de pronto se les acerca esta sexy chica La cual empieza a coquetearlos y hacerles este baile Y se ve que lo gozaron mucho Pues los señores estaban muy contentos No obstante, esto solo era una trampa para hacer lo siguiente Y ya Alla callejera street fighter Cambia esa cara de serie Esa cara de hita Que rico eh ¡Adiós! Imposible, creo que a mí también me podría suceder lo mismo, pues no podría resistirme a los encantos de esa belleza, pero que huele tan rico, este chico se pasó de la raya al cometer esta locura, pues cuando este se encontraba en este parque, quiso alegrarles el día a estas personas, y no se le ocurrió mejor idea que tirarse una flatulencia cerca de ellos. ¡Un momento! Eso no huele para nada rico, es todo lo contrario. ¡No puede hacer eso! ¡Está loco! ¡No! ¡No puede hacer eso! Esta señorita se acerca a esta parejita, la cual estaba disfrutando de su compañía mutua, ya que estaban de aniversario, pero cuando se acercó la linda chica, le hace una propuesta a la novia, por lo que ella no puede resistirse, y terminan cediendo a la oferta de la mamacita, así que presta atención a lo que acordaron. iale! Hola! 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 ¿Qué? ¡Novia! Claro, claro! Estaba viendo a tu novio, me parece guapo, y tu novio me parece guapo! Están chicas que hoy es de iPhone 6 y a todos tienes algún novio. ¿Qué ofertó? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Sí, sí Puede ser con algunas cosas que yo no sepa y no me he enterado o algo, pero me está proponiendo eso Diablo, señorita ¿Sabes qué? Haz lo que quieras Ah, dice mi meñitería No me importa, me tomo la isa ¡Guau! Bien por ti, mi amigo Esta noche me voy a manosear No obstante, aquí también sucedió lo mismo, pero más hilarantemente Sí, yo te quería a ti, o sea, no sé pedir algo, o sea, yo te voy a dar algo también a ti ¿Y si tú me das a tu novio? Yo te doy un iPhone y tú me das a tu novio y yo puedo hacer con él lo que yo quiera Una noche, una noche y nada más Me vas a cambiar por un iPhone Después de todo lo que me ha pasado, me vas a cambiar por un iPhone Pues amigo, por solo una noche le va a pasar bien conmigo y yo, o sea, le voy a dar algo a su novio Es increíble, yo me hubiese ido con la chica, pero no por una noche, sino para siempre Necesito este perfume Pues este chico le roció esta poción mágica a esta chica Por lo que ella se queda muy confundida Y hasta piensa que se trata de un loquito No obstante, después de unos minutos la poción causa efecto Y empiezan a venir chicos babeando por la mujer Pero cuando su amiga intenta hacer lo mismo, pasa lo siguiente Cinco minutos más tarde Necesito uno de esos Tres días después Tres días Impresionante, creo que esa poción solo funciona una vez Tal vez no funcionen burros Pero que es esa cosota Fue lo que les pasó por la mente a estas chicas Cuando se les acercó este hombre para preguntarles sobre una dirección Pues las chicas empezaron a mirar algo que no debían Por lo que se llevan una gran sorpresa Y también las llevan a decir estos hilarantes comentarios Por lo que se le interrumpa ¿Usted puede decirme dónde venden manzana verde? La manzana verde que son de navidad ¿Usted no puede decirme? Un mini marca para capturar Ninguna manzana verde O sea son varios Bien grande Bien grande Si tiene sol Entonces dígame dónde está el animal El animal Venga eso para que quedamos Guau A mí también me pasa lo mismo cuando me acerco a las nenas ¿Qué está pasando aquí? Este sujeto cometió esta barbaridad Pues cuando esta mancha de personas está caminando por esta avenida El bromista se les acerca para asustarlos de una manera muy original Y las reacciones que estas personas tienen simplemente te harán reír sin parar ¡Qué susto me diste! ¡Oh no! ¡Tengo miedo! ¡Chale mi millón! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Oh no! ¡No moletes! ¡Eso es especial! Tú camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué le pasa a esa estupidad? ¡Ah! ¡Oh! 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 Espérame, yo ya estoy muerto Vaya, no se asusten chicos, él solo estaba haciendo esas cosas Sí, claro, tramposo Ojalá que nunca me hagan esta broma a mí, porque yo sí me puedo molestar, debido a que estos sujetos fueron víctimas de bromas más insensatas del mundo, pues cuando se encontraban comiendo esta rica hamburguesa en su desayuno, un tipo se les acerca por detrás para cambiarla por una de plástico, por lo que los señores se quedan desconcertados al morder la hamburguesa. ¿Qué jugada fue esa? Mira este maravillosa jugada Asombroso, pero con la hamburguesa no se metan chicos El muchacho que está viendo en pantalla no pudo resistirse y cayó en la tentación, pues cuando se encontraba con su novia compartiendo un hermoso momento, de pronto aparece esta despampanante y sexy mujer, la cual comienza a realizar algunos movimientos muy sensuales, por lo que el chico no se aguanta más y deja a su novia para irse con esta diosa. ¿Estamos depresada? ¿Era lo mejor? ¿Argas y chico? ¡Gracias! ¡Gracias! Chico Shh ¿Se ve soñó? ¡We acuarese, ¿no? ¡Gracias! ¿Se acuarese, si acuarese, si acuarese Turno? ¿Se acuarese, si acuarese, si acuarese, ¿que acuarese? ¿Se acuarese? ¿En serio, sí? Increíble, pero si yo hubiera estado en tu lugar, me hubiese quedado con las dos. ¿Qué harías si te pasa esto? Pues este chico se encontró un billete al lado de estos sujetos. No obstante, los señores empezaron a reclamar porque dijeron que era suyo. Y hasta casi hacen un escándalo con tal de quedarse con el billete. Lo malo es que en realidad todo era una broma y los sujetos terminan quedando como unos mentirosos. ¡Ufa! ¡Qué buena, doscientos! ¿Pero si es real o no? ¡Qué buena, Ana! ¡Mía de suerte! ¿Y a mí qué me importa? Andado caminando como un flow violento. ¡Hala, Laira! ¡Qué buena suerte nomás! ¡Agradecido con el de arriba! ¿Cómo así, cómo así, carnal? ¿Cómo así? Pues yo lo acabo de encontrar. ¿Cómo así? No, cuéntate bien, cuéntate bien, carnal. Porque estás equivocado, carnal. ¡Hala, Laira! ¡Qué buena suerte! ¿Qué pasó? Se me cayó, güey. ¿Cómo así, cómo así, carnal? ¿Cómo así, carnal? No, 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 cálmate, cálmate. Aguanta, carnal. Pues si yo lo encontré aquí. ¿Cuál es esa onda? Pues si yo voy pasando, carnal. ¡Wow! Tranquilos, señores. Ese billete es falso. ¡Fuimos timados! ¡Embaucados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo! Se ríe. Esta mujer, no obstante, no sabían lo que estaba a punto de pasar. Pues ella se acerca a esta parejita que estaba en esta piscina para pedirle ayuda a su novio para que la pueda descambiar. Y así disfrutar de la rica piscina. Sin embargo, cuando el muchacho la descambia, queda impresionado de su hermosa figura. Y por consecuencia, la novia se pone muy celosa. ¡Ayúdenme! 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 ¿Y a mí qué me importa? ¡Para qué rico! ¡Y a mí la mano suena! Oh, guachi, re concha No, 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 no No tan rápido Dime si esto es amor Es tan fuerte que no puedo respirar No, que chingado, soy pintado, ¿qué? Que pasa, causa Calma amiga, nunca juzgues a un libro por su portada Casi se les sale el corazón Pues estos chicos accedieron a realizar este original reto Debido a que ellos tenían que sentarse en esta silla para disfrutar del baile de esta hermosa, sexy, despampanante y linda mujer Pero a la vez, también se les mediría su ritmo cardíaco para saber qué tan nerviosos los pone Y sí que se llevaron una tremenda sorpresa Le voy a dar 500 pesos si tú piensas un reto Esa maquinita que está ahí, mide los gatillos del corazón Si tú pudieras quedarte tranquilo, en un ritmo promedio de los gatillos del corazón En un minuto, te voy a quitar a remar Y me va a ser bien loco Mira ahorita, está haciendo chiste No rebachen los 100 Las impulsaciones Wow no creerás lo que le pasó a este pobre hombre el cual no se resistió a mirar a tremendo monumento que tenía al frente recuerda que el vídeo ya está disponible desgraciado eso era lo que esta mujer pensó cuando vio a su pareja caer en las garras de esta hermosa bromista la cual estaba tentando lo de poco en poco a este sujeto pero a quien engaño creo que nadie se podría resistir a tener a esa linda mujer de lado oye oye increíble casi te vas de avance mi amigo al menos trata de hacerlo disimuladamente qué es lo que había en esta caja esta chica no sabía lo que se encontraba en esta caja ya que cuando los sujetos se acercaban para descubrirlo empezaba a caer dinero de la nada pero cuando la chica intentaba hacer lo mismo pasaba esta barbaridad no puede ser la mujer solo quería que cayeran al menos unos centavitos este carismático hombre no puede ocultar sus instintos de bromista y es por eso que sale a las calles para bromear a las personas que se encontraban tranquilas y déjame decirte no creo que quieras ser víctima de sus bromas porque sólo mira cómo reaccionaron estos sujetos solo quería decirte que quisiera regalarte un espejo porque después de ti lo más hermoso es tu reflejo sí nunca nadie me había invitado a sentarme amigo cero problemas no no cero problemas ya bien mano está la actitud ya ya yo contigo ya contra ellos tres a ver a ver ahí está a ver a ver ahí va corre no mires atrás suscríbete y hasta la próxima y